Bueno, este es el tema de Buena Mañana Yo estoy desayunando y Albert está asomando perros Buenos días, Bela Buenos días, Magui Noni Cejas Hola Sí, Albert, te tienen ocupado, eh No hablas, no dices hola ¿Qué quieres que diga? Buenos días Buenos días Buenos días Maggie Aquí estás con Albertito Y Bela Y claro, cuando viene Albert A mamá, que le den Bueno, tenemos a Nuni ahí Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal El nuevo capítulo del Christmas Hack Hoy es el día Hoy ha llegado el momento ya Está todo aquí fuera El árbol Voy a decorar Hoy es día 6 Y estamos de puente Hoy es fiesta, así que estoy aquí con Albert Di hola Hola Y nos hemos levantado tarde Hemos ido al parque Vamos a comer crepes Vamos a hacer crepes para comer Que quiero grabar Si el señor me deja Ya veremos si el señor te deja Tengo todo esto hecho un cristo Tengo que recoger la ropa Y todo esto es de los DIY que estuvimos haciendo con Noe Porque el lunes vuelve y tengo que recoger toda esta mesa Pero sí, esto también es de Navidad Y ahora vamos a montar todo esto Además he comprado unas luces Que son estas Para no sé si ponerlas en esta estantería Y bordeando toda esta estantería O... Bueno, no sé Lo veremos Y allí tengo parte de los DIY que hicimos Que os dejo el vídeo arriba en las tarjetas Y también voy a colgar los cuatro adornos que hice Acabo de intentar ponerle esto a Albert Y no quiere Pues voy a empezar con el señor árbol Mientras Albert está ahí tumbado, relajado Con los perros Porque a él no le gusta la Navidad ¿Quieres un Grinch? Sí Comunicación We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Good tidings we bring To you and your kin Good tidings for Christmas and a happy new year Oh bring us a figgy pudding And a cup of good cheer We won't go until we get some So bring some out here Good tidings we bring to you and your king Good tidings for Christmas and a happy new year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a happy new year Pues ya estaríamos, tenemos el arbolito este año Lo he dejado más sencillito que año pasado Es un poco del Barça porque entre que tengo las luces azules y todo es de color rojo Porque me gusta el color rojo así rollo navidad Tenemos los gnomos que hice el año pasado con Noe Que os dejaré el vídeo arriba en las tarjetas por si los queréis hacer Luego tengo todo de bolitas rojas El trineo que es el que hemos hecho este año Más bolitas Estos que también los hicimos el año pasado con Noe Que tengo dos Y bueno, es un poco mismatch pero me gusta mucho este árbol Queda muy guay Y arriba he puesto la hojita Quería poner la piña pero no me convencía al final Así que he puesto la hojita que pone Christmas Hack Porque también es roja Y queda guay Queda en la paleta de colores del árbol Y acabo de traer esto Porque claro, ahora los perros se quedan aquí en el comedor Y me da miedo que Maggie empiece aquí a asesinar gnomos A asesinar bolas ¿Eh Topin? Topin Hola ¿Te vas a comer mi árbol? Mami se va a enfadar mucho si te comes mi árbol, eh Que me dejes dormir Albert sigue ahí leyendo Y ahora voy a ver que voy a acabar de colgar todos los calcetines Recoger las bolas Y bueno, acabar de decorar un poquito Tampoco voy a poner mucha cosa Bueno, hemos ido a comprar Porque nos faltaban ingredientes Porque vamos a hacer crepes Y al final, porque estamos un poco vagos Y es un poco tarde He comprado esto para hacer crepes Lo vamos a probar Que aquí se lo pones la leche Y ala, y la certeza Mmm, jamón Entonces Primero vamos a preparar el relleno ¿Qué vamos a hacer? Jamón dulce y queso Jamón serrano y brie Y pollo con... ¿qué? Rebo Y champi Vale, me gusta Entonces vamos a preparar primero eso Y luego hacemos la masa esa ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues no nos han quedado mal, ¿eh, señor? Tienen muy buena pinta Tenemos relleno de pollo con champis Y salsa teriyaki Vamos a hacer también jamón y queso Tenemos aquí jamón serrano Luego yo me quiero hacer una dulce con nata Y esto es mis sobras de un salteado Que también voy a meter dentro de una Así que, vale, bon profit Hola a todos, buenos días Yo me he ido de nuevo al canal Y un nuevo capítulo de Vlogmas Aunque creo que este Vlogmas está empezado Pero bueno, seguimos de puente Hoy es día 7, hoy es sábado Y estoy aquí preparando todo esto Porque hoy me voy a comer a casa de mis padres Y vamos a hacer galletas con mi mami Vamos a probar, no vamos a hacer las típicas galletas de navidad Por cambiar un poco Vamos a intentar hacer galletas de turrón Y si nos da tiempo, bizcocho de turrón Así que me llevo todos los ingredientes He cogido mi supercaja de todas las cosas de hacer galletas De hecho ahora voy a sacar la amasadora Que está ahí metida en el final Nada, llevo la camiseta del pijama La tengo que cambiar Y tengo que recoger todo esto un poco Porque está, está hecho esto con Cristo Entonces voy a recoger todo esto Voy a desayunar algo Al ver, ahí va la óptica ahora Y cuando vuelva Iremos a sacar a los perros Y ya nos iremos Porque eso, porque vamos a comer Y estoy, wow, estoy super dormida hoy Por eso, es que mira que cara Por eso necesito café Es como, oh Pero mirad, está aquí Mi arbolito Bonito Pues nada, que os digo Voy a ordenar todo esto Pero primero Café Mucho café para Cris Voy a coger una taza Voy a coger esta Bueno Hola a todos Otra vez estoy ya en casa Mis papis Acabamos de comer Y vamos ahora a hacer Bizcocho de turrón Y galletas de turrón Vamos a cambiar un poco La receta este año De hecho tenemos aquí ya Todos los ingredientes Puestos El iPad con la receta Que vamos a preparar Me he traído mi super Amasadora Y aquí tenemos el turrón Harina, mantequilla y tal Vamos a hacer una prueba De esta receta Y mi madre Si se deja grabar Hola madre Hola chico No querías decir unas palabras Si, mira Os quería decir Unas cuantas cosas La primera Feliz Navidad para todos Me alegro de que Nos volvamos Me volváis a ver Es el sexto año Que hago el Christmas track Como dice Cris Seis años Y nada Aquí acompañando a mi hija Cristina Y a compartir con vosotros Un vídeo nuevo Cocinando con Paquita Venga va Vamos a empezar a hacer el bizcocho Bueno Tenemos aquí ya el bizcocho Puesto Aunque estoy viendo que tiene una raya Bueno, no pasa nada Vamos ahora a meterlo en el horno Esto es el temporizador de cocina de mi madre Mira, es un pingüinito Vamos a empezar a hacer el bizcocho Venga, vamos a empezar a hacer el bizcocho ¡Gracias! Chicos, qué pena que no lo podéis probar ¿Tienes otro de horno? Otro horno, no otro molde ¿Tienes otro de horno? ¡Gracias! Y he estado organizando un poco ahora las cosas que me he traído de la cocina Porque tenemos aquí un tupper de galletas con un montón de azúcar glass Sí, esto es de fake fooder total, I know Y esto es el bizcocho que hemos hecho de turrón, que tiene una pinta tremenda Está un poco soso, no sé, no me ha convencido la receta O sea, está bueno, pero... Y me estoy haciendo un té, aunque parece café, no Me estoy haciendo un té, lo tengo aquí en plan chup 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 Tengo un temporizador puesto Y digo, bueno, pues mientras se hace el té voy a haceros un poco de update Porque había un par de cosas de las cuales quería hablaros Pero antes podemos apreciar mis lucecitas de Navidad Me encantan, o sea, estoy enamorada de estas Esta es la guirnalda que me pedí por Amazon de 20 metros o así Que era, que es gigante, Amazon de alambre Y son muy monas porque me gusta mucho la temperatura de la luz Porque no es blanco frío, ni blanco súper amarillo Es este blanco intermedio No les di forma, simplemente las desarrollé y las dejé así Porque me gustó como quedaban Y les di un par de vueltas a esta estantería Porque me sobraban bastantes luces Y las del final las he metido dentro de este muñeco de nieve Que es un farolillo para poner una vela Que tengo desde hace mil Que lo teníamos con mi mami Y le he puesto ahí dentro las bombillitas Y mira que mono queda Y entonces nada, tengo aquí lo mismo de siempre Los dos ramos de las dos bodas que he ido este verano La guirnada que hicimos con Noe Estas casitas que son, eran de mi mami Que las compró, bueno, las compramos cuando fuimos a Amsterdam Hace un montón, son las típicas casitas de Amsterdam Y me encantan, son súper cookies Entonces no sé, las puse aquí porque parecen como No sé, también como muy navideñas Son muy monas Es una de las cosas que tengo de mi madre favoritas No sé, les tengo mucho cariño Tengo ahí la piñi, el cactus este Entonces tenemos las lucesitas que suben por aquí Lo mismo, lo he aguantado con las cuatro cosas que tengo aquí arriba Lo he pasado por aquí detrás de la tele Aquí detrás de la tele hay Hay unas cuantas también He puesto aquí en plan tiqui tiqui Y suben por la otra Y nada, y ya está, y bajan así Y aquí hay una pesada que no sé qué está diciendo ¿Qué quieres, Bela? ¿Quieres jugar? Pues si acabas de comer, ¿qué quieres? ¿Qué balls, Bela? Uy, 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 lo que la ball yuga Quiere jugarla, Bela Trae el nudo ¿Dónde está el nudo? ¿Lo tiene el Bruno ahí? Cógelo Cógelo, Bela Cógelo Está ahí, lo tiene el Nuni Cógelo, Bela Hala Jugad Damelo Bueno, mientras las entretengo con una mano Os enseño el árbol con la otra Este es el arbolito que montamos el otro día con Albert Que os digo, no sé, me encanta Lo tengo ahí en el rinconcito Y nada, el sofá sigue así Tenemos ahora la alguna de los porros ahí escondida Pero no sé El sofá me gusta así Porque me gusta que esté esta silla aquí en medio Pero la mesa no termina de cuadrarme mucho Pero bueno, como lo voy a acabar moviendo otra vez Porque me conozco Pues digo, mira Y así tengo aquí todas las cositas de lucecitas Monies, monies, monies Ay, me voy a poner un poco cómoda Un par de cosas que quería comentaros Si me dejan Porque Vienen aquí a jugar encima mío ¿Por qué juegas encima mío? Cositas Fui a ver Frozen Que me acuerdo que os dije que me iba al cine Y no grabé nada más Porque llegué y me puse a editar Y fue como Me he olvidado de grabar Pero vale Me encantó No sabría decir si me gustó más que la primera Porque son realmente distintas Se nota que es como la evolución de la historia Olaf, como siempre, es el rey O sea, me encanta Me río un montón Me gusta mucho la canción La de Into The Unknown Porque es guay No creo que sea un anthem tipo Let It Go Se acerca Pero no está al mismo nivel Y creo que la banda sonora O sea La única cosa que me ha chafado un poco Fue esto Que la primera tiene un montón de canciones Que son súper chulas La segunda es como Aparte de la principal Digamos No me terminaban de convencer No sé Pero bueno Solo la he visto una vez Y estoy hoy aquí con el recuerdo Pero la historia en general Me gustó mucho O sea que No defraudó ¿Qué te pasa? Sí He estado con el cross Está con el perrito de mis papis hoy Déjame que estoy hablando Maggie Por favor Tenía algo más que contaros Y ahora no me acuerdo qué era Lo de Frozen No sé qué más Bueno Voy a haceros un poco de resumen Este puente ha sido muy del relax Cosa que agradezco muchísimo De hecho el jueves Yo tenía la intención de dejar varios vídeos preparados Para no tener que preocuparme por el Christmas hack Durante el puente Pero mis planes se fueron al traste Porque María tenía fiesta en la guardia Así que me quedé con ella por la mañana Entonces claro No pude grabar No pude editar No pude hacer nada Y al final pues nada Acabé ayer preparando el vídeo Madre mía O sea ¿Por qué no puedo hablar? Es que Vela ¿Qué quieres? Vaca ¿Me lo das o no me lo das? No me lo da Vaca Ven aquí No llego Hombre Ya se extraen ellas dos solas Pues eso Casi un puente tranquilo Porque mi intención era hacer alguna escapada O algo con Albert Al menos irnos ayer En plan el viernes por ahí Pero luego pensé Estará lleno de gente No me apetece tampoco Salir Entonces dije Bueno pues nos quedamos en casa De coro Todo lo de Navidad Vemos pelis de Navidad Hemos visto Klaus Que me ha gustado mucho Lloré un montón al final Pero es muy bonita Me gustó un montón Y luego hemos visto La de Let it snow Que es una chorrada De en plan comedia romántica adolescente Pero que también Para pasar la tarde Pues estábamos aquí espachurrados Con una info Y los perros en el sofá Y ya está Ah estaba sonando mi alarma del té Ay Y nada Creo que ahora Como es pronto Aparte de editar el vídeo de mañana Buah Tengo el móvil en la habitación Bueno voy a coger el té Y me voy para allá Voy ahora a editar Y de hecho no sé si grabaros Un vídeo Ya para tener otro vídeo Ya tengo aquí el té Que sí No sé si podéis ver el color Mira que bonito Me han quedado un montón de hojitas Por aquí sueltas Pero bueno Por otra vez estoy aquí Me estoy tomando Mi té Que parece café en serio Pero no Es té Está rico Es una mezcla rara Por eso que sabe como Muy a invierno Estoy aquí editando El vídeo de mañana Y como podéis ver Llevo mi hoodie Del Cookie Monster Porque hace fresquito Estoy envuelta en una manta Porque hace fresquito Y tengo un calefactorcito natural Aquí encima Porque esta señora Desde que estoy aquí Que me está pidiendo a mí Mimos todo el rato De hecho es tan poco Que ya no sabe como ponerse Mírala Es una rosquilla ahora mismo Suspirala Maggie Tengo aquí detrás A Bella Y a Bruni Y nada Estaba terminando de editar este vlog Y como siempre No hay final Porque es algo que se me olvida Siempre es como Bueno pues va Pues voy a grabar ahora Yo quería grabar Pero me está entrando mucho sueño Son ahora las 10 Así que Voy a acabar este vlog Lo voy a subir y programar Para mañana Voy a sacar a los perros Y nos vamos a meter en la cama A dormir Porque hace frío Tenemos sueño Y voy a leer A ver si me acabo el libro Que me estoy leyendo ahora Porque estoy intentando Llegar a leer 55 años Este 55 años este año Muy bien Quiero leerme 55 libros este año Creo que llevo 51 Y este será el 52 Así que estoy intentando Adelantar ahora en diciembre Porque estoy bastante cansada Ay pero ha sido un fin de muy guay Y mañana ya os digo Me he esperado un día entero con Patricia Que vamos a hacer aquí Una organización brutal Así que nada Os digo Buenas noches aquí Con mi ayudante de edición Barra Estufita Y mirad Ese es el arbolito chiquitito Que he puesto ahí Para el fondo de los vídeos Aquí Estoy viendo tus intenciones No me chupes Está súper calentita De adiós Magui Magui De adiós De adiós de la cámara Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!